Nunca viste esa información pública Siguiendo, escuché un cine En cuanto a lo que yo decía Pero sí, al principio tendría que ser Información pública, por lo menos en domicilio fiscal Toda lo que es esa información relacionada Como su patrimonio, sus actividades Ya se podría considerar información confidencial Pero esto por supuesto que vamos a ver un poquito más adelante Para poder clarificar Bueno, regresando a la versión séptima En el sexo son dos puestos La primera es la que obstruye La prevención del delito Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos elementos de seguridad Que lo que menos querían estar es Robos, suicidios, cualquier tipo de delitos Y resulta que yo estoy realizando Cualquier tipo de acción implementada Por estas autoridades para evitar La condición de delitos Y me solicitan justamente este tipo de acciones O justamente la planeación O esta estrategia que yo estoy elaborando Para evitar la condición de delitos O disminuirlos Como se refiere a prevención, todavía no hay un delito Yo podría clasificarlo Si yo te tengo esta información y te voy a decir Dónde voy a poner cámaras Dónde voy a poner más policías Dónde voy a poner, no sé, a lo mejor Mayor vigilancia Porque sé que ahí en esos lugares Hay mayores delitos Ahí son medidas que pudieran afectar la prevención De los delitos Y pudieran generar Al contrario, en lugar de que Dicen, no hayan Van a aumentar Entonces, eso es lo primero que puede actualizarse El segundo Y es en cuanto a la persecución del delito Aquí, bueno, traté de prevenirlo Pero ya se consumió Ya se consumió Ahora, ¿qué necesito yo acreditar para poder clasificar Por esta parte? Este supuesto de la relación séptima Que exista un proceso penal en sustanciación O una carpeta de investigación en trámite ¿Por qué en trámite? Porque en ese momento En el que todos los Ministerios Públicos O los encargados de perseguir los delitos Se encargan de recabar los elementos de investigación Para poder ejercer o no una acción penal De ahí que se debe acreditar un vínculo Que existe esta información solicitada Y la carpeta de investigación O este proceso penal Que se encuentra en trámite ¿Por qué? Porque si yo difundo esta información Y yo afectaría las funciones del Ministerio Público Encaminadas a la etapa de investigación O a la tribuna judicial O que estén utilizando para determinar Si existe o no la acción penal Podría actualizar en cuanto a la persecución del delito Por eso es Toda la información está relacionada Con el tipo de investigación Determinar la verdad jurídica de los hechos O sea, todo este tipo de situaciones Que están encaminadas en materia penal A la persecución del delito Podrían actualizar este supuesto Pero es muy importante Que esté en trámite ¿Por qué? Yo sé que hubo un homicidio El día de la semana pasada En tal lugar Permítese que no haya una parte de investigación No hay todavía Algo que usted Nadie lo denuncio O ni siquiera El Ministerio Público y Ministro Ah bueno ¿Qué crees? No puede hacer Este supuesto supuesto Intentación que hay reformas relacionadas Vamos a ver Para que tengan cuidado De acuerdo a cada uno de los supuestos Le repito Cada uno de estos elementos Es muy casístico Y son muy diferentes Cada uno Incluso en la misma fracción La fracción no octava Es aquella que tiene que ver Por el proceso deliberativo Por ejemplo Que es muy claro El caso del pollo y el porno Aquí para que exista una clasificación Por proceso deliberativo Yo como autoridad Tengo que estar deliberando Al frente a un particular Es decir Yo estoy En un proceso deliberativo Entre mis servidores públicos Ayudándome de varios elementos Y que me va a generar Una opinión Una recomendación Una deliberación final Frente a algo Eso es lo que yo voy a proteger Que la información No la divulgación De la información No me vaya a afectar Y no me vaya a encaminar A ser determinado tipo de opinión Es decir Aquí Existe el proceso deliberativo Se encuentra en trámite Yo todavía no voy Tomando una decisión al respecto La información Debe de tener Opiniones Recomendaciones O los puntos de vista De los servidores públicos Que tienen mucho cuidado En un primer momento Esto es dirigido A servidores públicos Que son los que están deliberando Que es lo que va a suceder Con este supuesto Que yo estoy analizando Y que la información Este relacionada Directamente Con el proceso deliberativo Si es un insumo Pero es un insumo Que no es De tal naturaleza Que me pudiera afectar La opinión O la deliberación Que yo estoy tomando a cabo Que yo estoy tomando a cabo Yo lo tendría que entregar Porque precisamente Es un insumo No es una opinión No es una recomendación Es información pública Mucho Aquí está en aclaración En los entrenamientos De clasificación Del sistema nacional Salió un pequeño parque Que dice Oye Si ese insumo Es de tal importancia Que pudiera llegar A afectar la opinión La recomendación Que tú no comprendas General La puedes clasificar Porque esa información Es casi casi Como si tuvieras Una opinión En ese proceso deliberativo Y precisamente La discusión Es de información Pudiera menoscabar Lo inhibir El diseño La negociación O la implementación De los asuntos sometidos Aquí otra Otra acotación Que hace este supuesto En dinámicos de clasificación Es para el caso De los partidos políticos Si bien los partidos políticos No son servidores públicos Los ciudadanos son Subtítulos obligados Y lo único que pudiera Intensificar Conforme a este supuesto De la fracción octava Es aquella estrategia En cuanto a su voto De cómo generar más votos Es lo único que pudiera llegar A explicar como proceso deliberativo Que les presenta Una ventana frente a los demás Y esa negociación Que pudiera tener Algo interior De cualquier político Podría actualizarse La siguiente La fracción novena Es aquella Que pudiera obstruir Los procedimientos Para aplicar responsabilidad A los servidores públicos En tanto No se ha dictado Una resolución definitiva Es decir Aquí no está dando El primer elemento Existe un procedimiento Que está encaminado A aplicar responsabilidad El servidor público Y aparte Se encuentra un trámite Es decir Todavía no se lleva a cabo Una resolución Para determinar Si se finca O no la responsabilidad Y toda la información Que yo pudiera clasificar Conforme a esta fracción Es porque se requiere Actuaciones Delicidas Y constancias Propias del procedimiento De responsabilidad Ya sea la notificación A servidor público A alguna audiencia Cualquier actuación Propia del expediente Si fue un documento Previo Previo El inicio De este expediente No podría actualizar Este supuesto La fracción décima Es aquella Que pudiera Se pudiera aplicar Las garantías Del debido proceso Como sujeto obligado Existe De donde actualizas Cuatro supuestos Primero Existe un procedimiento Judicial Administrativo Administrativo O arbitral En trámite Y del cual El sujeto obligado Forme parte Ya sea todo demandado Va a tener que formar Parte de este procedimiento Judicial Aquí a diferencia De la siguiente Yo me voy a someter A la jurisdicción De un juez De un árbitro Para determinar Algo Ya sea que yo estoy Demandando a un proveedor Que esté Actuando por responsabilidad Frente a un particular Estoy actuando Como parte de este proceso De tal manera Que la información Si yo quiero clasificarla No debe de ser conducida Por la contraparte ¿Qué tal que un servidor Un ex servidor Público me demandó Por... Al parecer Yo lo despedí Y se quedaba De casi como pasa Entonces Esa información Si la contraparte No la conocimos No la podíamos Por aquí Por esta fracción ¿Por qué? Porque precisamente Ya no me afectaría A la estrategia Ya a lo mejor Yo iba a querer explicarle El nombramiento Pero usted tiene Y esa información Que se generó Previo Al inicio De este proceso Entonces yo no le afectaría Sus garantías Debido el proceso De ahí El sujeto obligado Como parte De este procedimiento Tiene que valorar Si la divulgación De la información Pueda afectarle Alguna de sus garantías Como parte De este procedimiento La siguiente La fracción 11 Es aquella que une La conducción De expedientes judiciales O procedimientos administrativos Seguidos en forma De juicio Siempre Y cuando se De este procedimiento Primero La existencia De un procedimiento Seguido en forma De juicio Mucho ojo Aquí los mismos lineamientos Hicieron una definición De lo que se va a entender Por ese procedimiento Que se va a entender Aquel procedimiento En el que Una autoridad Dirime una controversia Entre partes Contendientes Es decir Yo como sujeto obligado Voy a resolver algo A las partes Aquí a diferencia De la anterior Yo ya no soy parte En el proceso Yo ya lo voy a hacer Que va a resolver El asunto Yo ya lo voy a hacer El ángulo O la autoridad Que va a determinar algo Ya sea A ambas partes O frente a un particular ¿Qué tal como articular? Está generando algún dámite Y lo está sometiendo A mí con una decisión Para yo determinar O yo poder resolverle algo Ya sea Darle la razón O no Darle alguna decisión Un permiso O no Es decir Antes Conforme a la ley federal En este caso Aprogada Conforme a la ley federal Aprogada Se establecía Que En dado caso Que tú quisieras Estar clasificado Por un expediente Seguido en forma de Fisher Tendría que ser Un expediente Dipartida Es decir Que existiera Factor demandado Y yo como juez Con los nuevos elementos Ya no Con los nuevos elementos Puede ser Factor demandado Y yo como juez O un particular Frente a mí Como la autoridad Que le voy a resolver Ahí yo ya puedo Clasificar esta parte De un expediente Lo que les comentaba Rosy Que estaba últimamente Digamos En discusión En las sesiones Del pleno del INAI Es Oye Si bien la reacción Me dice Que hay información Que pudiera vulnerar La conducción De esos expedientes Para algunos comisionados La mayoría dicen Habla de expedientes Hay que clasificar Todo lo que coge Parte de esos expedientes Hay ocasiones En las que El mismo pleno Ha continuado a clasificar Publicaciones En el diario De la federación Otros tres comisionados Se van por el lado contrario Y dicen Oye Hay que analizar documento Por documento No podemos Pensar que todo el expediente Resultado No algo Pero la prueba De ahí Tiene que ser documento Por documento En relación A que nosotros Necesitamos información Y no expedientes La siguiente Es la Versión 12 Es aquella información Que forme parte De las averiguaciones Previas O de las carpetas De investigación Y que resultan De esta etapa de investigación Mucho ojo Esta diferencia De la anterior Que estábamos diciendo De la persecución De los delitos En este caso En este caso Solamente El Ministerio Público Por ser quien Tiene la averiguación Cree en sus archivos Es quien podría Respirar la información No obstante La otra Que es la persecución De los delitos Si yo tengo información Que pudiera vulnerar Que pudiera ayudar A esta investigación De los mismos Que pudiera actualizar Este supuesto La fracción 13 Es aquella Que por disposición Expresa De una ley O tratado internacional De la cual El Estado mexicano Sea parte Se le toque ese carácter ¿Cuál carácter? Carácter de reservado Mucho ojo Si bien Esta fracción Se hizo así Como la genérica De oye Si me olvida Alguna nota Que esté contenida En alguna ley En algún tratado internacional Tu puedes actualizarlo No obstante Ese tipo de supuestos No tiene que ser Que no pueden No deben de contravenir Lo que establezca La ley general O en este caso Una ley estatal Y obviamente A los movimientos De clasificación En el sistema nacional ¿Por qué? Porque los jueces obligados Deben de fundar Y confirmar La clasificación Señalando de manera expresa Ese tratado internacional Esa otra ley Pero en relación Con el supuesto establecido En la ley general Que entonces sería La artículo 513 Fracción 13 La siguiente ¿Por favor? Y bueno Entonces Mucho ojo En este último supuesto La reserva está prevista En una ley En sentido formal Y material Es decir Emitida por el Congreso De la Unión Que tiene que tener Carácter general Personal y abstracto Y se debe identificar Plenamente Que disposición normativa Le está dando Esa clasificación Porque si yo digo Ah, es que en la ley Tal Establece que esa información Reservada Pero si no te digo Que artículo Que fracción Que inciso O vaya que numeral No está bien fundada No está bien fundada La clasificación Y pudiera Más de bien clasificada Y el organismo Garante Vaya a revocar Esa determinación Se debe identificar Presente la reserva Y no es admisible La reserva fundada En un reglamento Es pedido administrativamente Que era el ejemplo Que les decía Rosa Hace un momento El rector de una universidad Decirle a ellos Todo lo que me pudiera Pitar mi buen nombre Esa es información Reservada Y como yo invité esa puerta Tiene validez plena ¿No? Aquí con este tipo De interpretaciones Ya no se puede Todo tiene que estar Formalmente en una ley Inmaterialmente La siguiente Bueno Clausa interpretativa ¿En qué momentos No se puede No podrá invocar Sin carácter de reservado? Son dos Primero cuando haya Violaciones graves De derechos humanos O delitos De lesa humanidad A diferencia De la letra De la rogada Decía La letra Relacionada Con averiguaciones Aquí es que Se trate de violaciones Vagas Ya no tiene que estar Justamente En una averiguación Cualquier información Que esté relacionada Con delitos De lesa humanidad Violaciones graves A derechos humanos Ya no podrá actualizar Cualquier supuesto De reserva Y la segunda Es aquella información Que esté relacionada Con actos de corrupción De acuerdo Con las leyes aplicables ¿Qué va a ser un acto de corrupción? Debe ser El uso Aprovechamiento y débito Y excesivo De las facultades De contribuciones Y las funciones Que llega a tener Un servidor público O la persona Que reciba Dinero O que se reciba Por supuesto Y ejerza actos de autoridad Son estos supuestos En los que se va a entender Por actos de corrupción Mucho En otras capacitaciones Dicen Oye, pero es que Todos sabemos Que es un acto de corrupción Pero mientras no está En una Determinado Por alguna autoridad Competente Pues no se puede Tomar en cuenta Con corrupción Totalmente Tiene que haber una determinación Tiene que ser debidamente Debencir en juicio A esa persona Para determinar Si hubo o no corrupción La siguiente pregunta Prueba de daño Prueba de daño A ver, mucho ojo Prueba de daño Es esta argumentación Que se va a realizar Por parte Del primer momento Que tiene la información pública Es decir De la unidad administrativa Que lo vas a meter Al comité de transparencia ¿Para qué? Para determinar Que esta información De divulgarse Pudiera vulnerar En mayor medida El interés público Que yo estoy tratando De proteger Frente al interés Del particular De conocer la información Es decir Yo tengo el derecho A la información En un lado de la balanza Y en el otro Tengo este interés público Que yo quiero proteger ¿Como qué? En cada una de las cosas En los mismos Seguridad nacional Seguridad pública Divino proceso Proceso deliberativo Un expediente Para función de responsabilidad Ese tipo de elementos Que es lo que yo estoy tratando De salvaguardar En cada una de las facciones Es lo que va a prevalecer Frente al derecho De acceso Del particular Y siempre Mucho ojo Tiene que estar En una disposición legal Aplicable Y que este tipo De limitación Es De acuerdo al principio De proporcionalidad Que representa El medio menos Restrictivo Disponible Para evitar este desperdicio Es decir No te voy a entregar Todo Pero si te voy a entregar A lo mejor Algunas partes De ahí que existan Las condiciones públicas Es decir Que de todo el documento Lo único que tengo que clasificar Es un párrafo He tenido todo el contrato Pero esta información Que pudiera llegar a vulnerar No sé O pudiera poner en riesgo De la vida de determinada persona Te lo tengo que clasificar Porque esa parte Ese pequeño párrafo Prevalece En tu derecho de conocer Entonces Tienes mucho cuidado ¿Por qué? Porque la divulgación de la información Va a representar Un riesgo real Demostrable E identificable Tiene que cumplir Con estos tres elementos Como los elementos De clasificación Y como la ley general Para determinar Que ese interés Es superior Frente al interés De conocer la información Y solamente El riesgo de propicia De su opinión De esta divulgación Va a superar El interés público General de que se conoce ¿Vale? Entonces, les repito El interés público Que están protegiendo Cada una de las opciones De la ley general Es mayor Al interés De conocer la información Como derecho A la información Y bueno Entonces ¿Qué características Va a tener una prueba de daño? Independientemente De que lo pongan En este orden O de que lo analicen Y que el comité De transparencia Con la clasificación Puede utilizar Otra metodología Los elementos Indispensables Que debe tener Debe de estar En la articulización De la ley general En este caso De la ley estatal Aplicable a cada uno De los jueces obligados Y el numerante El elemento de clasificación Que debe de Que estás utilizando Para poder clasificar Ese será tu fundamento ¿No? Se debe indicar ¿Cuál es el daño Que se va a ocasionar Al bien jurídico Se está protegiendo Oye, se está protegiendo La conducción De la violación media Ahora, ¿Cómo lo voy a identificar? Por tal y tal y tal motivo Es decir Aquí está este supuesto Y se podría actualizar Porque en este momento Tenemos tal y tal característica De tal manera Que si yo te lo entrego De inmediato Voy a generar un daño Voy a generar un daño A este riesgo Perdón Al bien jurídico Que quiero protegerlo En el caso Que es empleo sabroso Oye, si con los planos del antiplano Si los planos del antiplano El chapo se jugó Imagínate si yo los entrego Ponemos todavía mayormente La evasión de correos ¿No? Bueno Se deben de describir Todos los elementos En el que conlleva La difusión de la información Al bien tutelado Es decir El riesgo real Demostrable Que antes En materia federal Aplicaba como presente Probable Y específico Y bueno Las causales de información confidencial Así es